Párate a un lado, observa el paisaje a tu alrededor, alza la vista a conceptos eternos, recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos, haz una pausa en tu vida, con Pablo Martini. La antigua Grecia se caracterizó no solamente por sus filósofos, sino por ser la cuna de las olimpiadas. Dicha cultura exaltaba la sabiduría y la belleza física. En los tiempos bíblicos, los viajes misioneros del apóstol Pablo recorrieron ciudades de Grecia. Una de ellas fue la ciudad de Corinto. Algunos estudiosos dicen que seguramente era la sede de los Juegos Olímpicos o los Juegos de aquel Istmo, así llamados por el Istmo de Corinto. Un Istmo es una franja estrecha de tierra que conecta dos masas de tierra más grandes. Corintio se encontraba en un Istmo que conectaba el norte y el sur de Grecia. Estos Juegos incluían concursos como carreras, boxeo y lucha libre, entre otros. Los corintios conocían bien estos Juegos Atléticos y la disciplina requerida para ganarlos. Quizá por este motivo, el apóstol utiliza la metáfora del deporte para enseñar la importancia de la disciplina en la vida cristiana. En este contexto menciona a aquellos que corren para obtener un premio, a los que se abstiene de todo lo que los distraiga de la meta y también de los que pelean con un propósito, sin dar golpes a la nada, sino golpes certeros, precisos, decididos, al blanco. Ejercitarnos, conocernos, esforzarnos y ser disciplinados son habilidades imprescindibles a la hora de enfrentar la historia. Cultiva la disciplina necesaria en tu mente, en tus emociones y en tu espíritu para dar golpes certeros. Hazle frente a lo que te amenaza y a lo que quiere destruirte. Despliega todo el potencial que tú tienes en Dios y atrévete a ganar a la pelea. Una actitud enérgica, decidida y con dirección pueden ayudarte a poner en las cuerdas aquello contra lo que luchas día a día. Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet labibliadice.org Gracias por escucharnos.